Bueno, me ha parecido una buena experiencia porque yo soy una persona que sí, soy extrovertida, pero al principio me cuesta mucho, ¿no? Entonces me ha servido para liberarme y para romper ese muro. Podríamos hacer otras clases también, entonces ya... Te has quedado con ganas de más. Sí, me he quedado con ganas de más, también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La psicología, la búsqueda de emociones, la búsqueda de nuestro yo, nuestra mejor versión de nosotros mismos, mezclada con ejercicios de teatro que ayudan a esa finalidad. Y os animo porque es algo muy innovador, es muy interesante, te ayuda también a lidiar con cosas cotidianas de la vida y creo que hoy en día hace falta.